Durante su visita a Oaxaca, Laura Ramón Frontelo, diseñadora gráfica y artista plástica de origen español, detalló que parte de su trabajo lo ha enfocado al diseño de interiores u oficinas y, por otro lado, a la pintura de acrílico sobre lienzo en cerámica, así como el graffiti en fachadas. La caricatura es una constante en su trabajo. Se trata de dibujos rápidos de las personas que a diario ve por las calles, cafés, mercados, entre otros lugares. Es un dibujo desproporcionado en donde no se busca la perfección, sino la esencia de las personas. Entonces me dedico a dibujar muy rápidamente a la gente que veo. Son caricaturas muy rápidas, que a lo mejor estoy ahí y te estoy pintando así muy rápidamente sin mirar el papel, nada más que mirando a ti. Entonces la mayor parte de las veces salen como... es un dibujo desproporcionado, no es tan perfecto como... no busco la perfección, sino reflejar rápidamente la esencia de tus rasgos. Cuando llego a casa le meto color a lo que veo, a ese dibujo tan rápido que hice, a ese boceto. Estos bocetos le llevan tan solo 30 segundos y una vez en casa les añade colores definidos. Todo su trabajo es inspirado en los viajes que realiza y para Laura, Oaxaca es una ciudad estupenda con gente muy amable, artesanos maravillosos que sin temor a nada le acercaron su trabajo logrando conocer de cerca la elaboración de los alebrijes de San Antonio Arrasola y el barro negro de San Bartolo, Coyotepec. Y aparte de la amabilidad de la gente, bueno, a mí me... yo me he recorrido como talleres, talleres de artesanos y entonces le he preguntado cómo trabajan y la facilidad que tiene la gente para acercarte a su día a día, a su forma de trabajar, no es tan fácil encontrarlo fuera. Fui a San Martín de Telcajete y ahí visité varios talleres, entonces estuve preguntando cómo lo hacían, los tipos de maderas, las pinturas y todo. Y luego, donde fui también al barrio San Bartolo, Bartolo, Bartolo de Coyotepec, a ver cómo hacían todo el barro negro. Y en general, toda la artesanía y la cultura que tenéis en México y en Oaxaca en particular me llama mucho la atención. Francisco Toledo, sin duda alguna, fue una referencia cultural que tenía de Oaxaca, por lo que visitó el Centro de las Artes de San Agustín, entre otros puntos que la han llenado de imágenes y seguramente, en sus próximos trabajos, Oaxaca estará presente. Yo lo consideraría más bien mural, te digo graffiti porque al final utilizo spray y utilizo los mismos materiales que utilizan los grafiteros, pero en realidad lo llamaría más bien mural. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Celestino Chacón.